Bien chavos, ¿quién quiere empezar? Yo quiero, yo, yo Que la IA decida Buford contra Isabela ¿Contra una niña? Será sencillo ¡Pele! ¡Ataque de insignias! Isabela gana Te vencí, Buford Bien chavos, a ver quién sigue Valle contra Fer ¡Qué bien! Fer no es campeón internacional de videojuegos o algo así ¡Pele! ¡Badjet! ¡Ganó! Fer, ¿me dejaste ganar para poder salvar mi ego nerf y frágil? Ni que estuviera pendejo Muy bien, Isabela y Badjet ganaron ¿Contra quién voy a luchar yo? ¡Fineas contra Phineas! Bueno, al menos era parejo ¡Pele! ¡Fineas ganó! ¡Vaya gané!